Me estoy muriendo de frío, tengo la bronca en la voz porque a esta puerta del río le apuñalaron el sol porque a esta puerta del río país le apuñalaron el sol ¡Ay, país, país, país! Este suelo tiene un nombre desde el mar hasta la sierra como le canto a mi gente lo que pasa en esta tierra pero como le canto a mi gente, país, lo que pasa en esta tierra No soy de muchas palabras y hay muy poco que contar Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar ¡Ay, país, país! Y después, cuando yo canto, que me lo llaman, protesta ¿Cómo cantar lo que pasa con mi gente y su tristeza? Pero ¿cómo cantar lo que pasa, país? Con mi gente y su tristeza ¡Ay, país, país, país! Hay, país, país, país de nubes Lleno de humo y alcohol ¿Cómo le canto a mi gente lo que yo pienso de vos? ¿Cómo le canto a mi gente, país, país, lo que yo pienso de vos? Que a mi patria la fundaron a golpes y cachetazos ¿Cuántas voces se callaron, país, cuántas voces se callaron, país? A macete y a balasos hay, país 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 A macete y a balasos hay, país, país A macete y a balasos hay, país A macete y a balasos hay, país A macete y a balasos hay, país